Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Sound Report de nuevo en laboratorio presentando este equipo el cual ha llegado a nuestro banco y laboratorio de reparación, servicios y análisis electrónicos y en este caso tenemos a este gran señorón, nuestro Invaker 5, tan esperado por nosotros y aquí lo tenemos y se los presentamos pues es un equipo concentrador de oxígeno totalmente americano certificado de la vieja escuela de concentradoras de oxígeno y de que marca, sencillamente un gran Invaker, para mi pues puede ser el santo grial de los concentradores de oxígeno literalmente bueno pues en este caso este equipo lo compra nuestra amiga querida Cintia una muchacha muy 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 luchona en la cuestión de la salud de pacientes muy preocupona por ellos, así que ella compra lo mejor para sus pacientes y aquí vemos la muestra, bueno este equipo lo adquiere de segunda mano pero pues bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el equipo vamos a encenderlo, vamos a medir oxígeno y algunas otras cosas vamos a charlar un buen rato para ver algunos aspectos que estoy encontrando en esta gran máquina pero pues que ya tiene sus años y obviamente pues debe de requerir algunas cosas en este caso pues bueno, es como todos los concentradores Invaker que conocemos ya este incorpora pues algún tipo de sensor internamente obviamente porque tiene los tres focos o sea que pues dice que tiene que todo está normal, los tres focos de estado el power, el power está acá, el foco de power acá tiene pues una alarma que dice que llamemos a lo que viene siendo nuestro técnico calificado para reparación esto tiene un sensor O2, o sea tiene un sensor muy seguramente de circonia que puede censar el oxígeno pasante a través de las tuberías tenemos algo que dice por debajo de lo normal o sea un oxígeno empobrecido por debajo de 87 pues se pone naranja y normal verde bueno, esto tiene que encender a nosotros encender, también tiene que prender lo que viene siendo la alarma cuando nosotros encendemos el equipo como todo equipo, prendemos, prende alarma, prenden todas las luces y luego se apagan las que se tienen que apagar y así nada más quedan las que se tienen que quedar las normales bueno, en este caso pues este equipo como comento es un equipo de la vieja escuela vemos que aquí está su cuerpo, sus agarraderas que se me parece de buen gusto que las tenga por acá evita que nos agachemos tanto, se fijan y bueno, en este caso pues es un equipo de 5 litros es un equipo de corriente alterna a 127 voltios, 60 hercios y en este caso pues vamos a comenzar por encenderlo y ver que es lo que vamos a ver vamos a encenderlo no pita y no prende estas tres cosas ya no me gustó, algo ha pasado ahí vamos ajustando el equipo a 5 litros que es las pruebas que nosotros hacemos percibo un olor característico de mineral por ahí o sea, esa ceolita que sale por el escape y nos da ese olor característico un olor muy muy característico obviamente de ceolita envejecida pero bueno, ese ya es otro tema ahorita vamos a empezar a ver lecturas acá lo tenemos grabado a 5 litros vamos prendiendo nuestros alterlaps y este nos va a decir pues como anda nuestra concentración de oxígeno al momento vamos a empezar a ver cuánto es el rendimiento que tiene a 5 litros bueno, esto va a tardar un rato así que necesitamos platicar un poco más es un equipo que tiene un medidor de las horas de la marca Quartz y viene con 12.269 horas y fracción de hora acá hacia la derecha o sea, vamos a redondear la 12.200 horas estos LEDs no están encendiendo así que hay algo que no me parece correcto hay algo que no está bien aquí tenemos también el Reset General en este caso llego con una cinta adhesiva aquí no sé por qué así que bueno, de momento vamos nosotros viendo la lectura que tenemos tenemos 66, 67.4 bueno, vamos a esperar un ratito tomemos aquí un poco el tiempo y vamos a darle unos 3 minutos recordemos que los concentradores de oxígeno cuando los encendemos y los ponemos a 5 litros así de la nada vámonos a tope sabemos que no podemos pasar del 5 pues prácticamente si el equipo está bien en 3, 4 minutos ya debe estar pero bueno, vamos a redondearlo a 5 minutos pero 5 minutos realmente es mucho en un equipo en buen estado en 2 minutos ya está álgido y su lectura de oxígeno ya estaría prácticamente establecida a un número específico en este caso tenemos 66.5% si se fijan tendemos tendencia a la baja hay una incoherencia aquí hay una rampa que no obedece al comportamiento natural del equipo 66 y luego baja bueno, habría que ver que sucede este equipo pues se le puede considerar un concentrador hospitalario porque vaya, estas máquinas gente de la vieja escuela las vieron mucho obviamente en hospitales en hospitales en aquellos años hace muchos años pues se veían mucho en hospitales se veían también en casas pero eran máquinas que se usaban mucho mucho en hospitales y también en pues obviamente consultorios de distintas de distintos padecimientos ¿no? entonces esta máquina la verdad es una máquina pues que es muy antigua pero es extremadamente fina el color de esta parte si se fijan ya ha cambiado un poco pues su tonalidad porque no era tanto así pero miren que ya se hizo se oscureció por el paso de los años y las temperaturas a las cuales este equipo se ha sometido así que obviamente vivimos nosotros en una zona calurosa de casi los 50 grados nada más para que lo sepan y obviamente esto conlleva que los equipos pues den un ¿cómo lo diría? pues si sean sometidos a pues a presiones muy fuertes en esa cuestión del calor tenemos 65 ya no pasó ya para mí ya con dos minutos a partir de que aplaste el botón pues ya aquí hay algo que no es agradable porque no hemos visto que pueda subir arriba de 65 por ciento de oxígeno mírenlo bien no puede subir de ahí esto nos indica pues prácticamente sin temor a equivocarme prácticamente a dos causas dos causas que son prácticamente así pensado rápido unas fugas por ahí ¿verdad? unas fugas por ahí ¿por qué no? la segunda es el mineral caducado que ya tiene pues tantos años aseguro casi lo aseguro que viene con los tanques originales del mineral seolita así que si es de buen gusto proponer cambiar este mineral y creo que si vale la pena por el tipo de equipo que tenemos frente a nosotros todavía no lo hemos abierto pero bueno vamos a hacerlo y obviamente sacar conclusiones tangiblemente pues ya que lo destapemos ¿no? obviamente tenemos 65 y no pasa bueno la lectura sería 65 por ciento a 5 ¿no? hay que grabarnos esto 65 66 a 5 vamos a bajarlo pues que les parece si a unos 2 litros vamos a dejarlo en 2 litros ¿no? para ver cuánto podemos ganar por el hecho de demandar menos ¿se fijan? que bonito demandamos menos y ganamos más bueno eso es cuando un equipo no está bien porque nuestro equipo nos promete darnos la misma concentración a cualquiera de los 5 litrajes que es 5, 4, 3, 2, 1 y los intermedios de medios litros que tiene también miren que viene marcado y serigrafiado esto aquí así que pues bueno miren que aquí vamos ganando un poquitín si nos fijamos por haber hecho ese movimiento de bajar vamos ganando un 68 y eso es lógico porque tenemos menos demanda y así se acumula un poco más el oxígeno en la parte de reservorio de nuestro gran señorón invaker así que bueno podemos esperar un ratito porque no vamos a prender nuestro equipo otra vez ya que se apagó es que este se apaga solo y bueno tenemos 69 queremos llegar a casi los 70 pues estaría por verse si llegamos a los 70 esto no es un buen comportamiento sencillamente porque un equipo pues que esté en perfecto estado desde cuando debería de haber estado por arriba del 93% así que este no cumple con ese hecho me aseguro que trae fallas técnicas y no nomás técnicas sino que hay aquí algo que ha intervenido porque no prenden estas luces ya debería de haber dicho algo aquí y no entonces queremos pensar que también se ha intervenido la placa electrónica de alguna u otra forma porque tampoco pita esto es muy común que suceda cuando no se tiene el conocimiento para revisar estas grandes máquinas así que bueno es una pena pero de momento nosotros estamos al rescate de estas grandes máquinas a medida de lo posible a medida de lo posible 76% bueno hemos subido un poco este oxígeno hemos subido un poco este oxígeno 7-7 bueno vamos progresando pero no me gusta porque desde cuando debió de haber llegado por arriba de los 90% ya no le vamos a exigir tanto por obviamente los años que este equipo tiene pues en el mundo entonces 78% ya no pasa bueno sabemos que a 5% son 65% se acuerdan y vamos a tomar lecturas a 2% pero yo no veo que llegue ni a 80% así que pues ya no pasa ya 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 el equipo no pasa no pasa y no pasa uno ponga en un litro no creo llegar ni a 85% ya no pasa vamos a revisar este equipo y sacar conclusiones pues ya de manera física ver que elementos pueden estar involucrados algunas fugas por ahí una manguera rota o si no nuestro preciado mineral ceolita que es candidato este equipo fíjense bien lo que les voy a decir es candidato total para cambio de mineral por simple criterio profesional porque este mineral pueda que te oxigene sí pero también ya está sucio así que esto se tiene que cambiar prácticamente sí o sí por criterio pero tenemos 81% un oxígeno que aparentemente es bueno pero realmente realmente en una emergencia este oxígeno no te sirve de tanto porque está realmente empobrecido así que va subiendo claro pero pues no no como debe de ser entonces pues el equipo solamente venía por el filtro fíjense bien por el filtro EPA y es donde yo pues al ver el tipo de equipo que era digo no mire mejor tráetelo y vamos dándole una revisión porque vaya no me voy a quedar tranquilo que esta máquina llegue a las manos de alguien que lo necesite por una emergencia y que no le dé una buena terapia si esta persona puede pues incluso no quiero decirlo pero si fallecer así que muchísimo cuidado con estas situaciones con estas situaciones de los concentradores tenemos que ser águilas tenemos que ser águilas y me refiero a águilas por la vista del águila que tiene que ver perfectamente todos los aspectos que nos puedan desembocar con una desgracia en un ser humano así que tenemos que ser águilas águilas para poder nosotros dar un buen mantenimiento profesional a estas máquinas así que pues miren que tenemos 84 pero somos a 2 litros pero que tal si la persona que requiere este equipo ocupa 5 no nos sirve tan sencillo que miren que llegamos a 84 pero yo ese número te lo bajo porque yo te voy a demandar 5 litros así que automáticamente esto va a bajar porque va a bajar y se los voy a demostrar vamos viendo que la numeración digital va a tender a empobrecerse así que obviamente va a caer la numeración poco a poco vamos viendo como se va a dar este hecho vamos viendo aquí vemos que ya se está yendo se fijan 83 y va para abajo y así se lo va a llevar hasta llegar a 65 que era aquella lectura que ya habíamos visto entonces pues no pasa el equipo no pasa literalmente no pasa la prueba de poder llegar a lecturas aceptables medicamente pero bueno eso es lo que presentamos ya aquí va bajando miren que no no les miento así que esta máquina con 12.000 horas que es un gran gran equipo un señorón inbaker 5 pues se queda al laboratorio para su inspección más a fondo y ya lejos de cambiar los filtros pues ya esto ya viene por otras cosas no así que hay que atenderlo integralmente no dudaré en grabar algún video porque no sobre cómo se va a ir desarrollando esta situación pero en un momento esto es lo que estamos presentando en electronic un paso adelante en equipos de cómputo audio, video, potencia equipo médico diverso estamos en contacto muy pero muy buenos días a todos muchas gracias